¡Suscríbete al canal! 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 O quien sabe, a ver, llevamos 25 soles de 2000 Ahí está, tenemos bonificación de soles A ver, se viene de nuevo Bueno, tenemos una Una nuez, nada más No tenemos nada Bueno, este juego va a ser complicado, eh A ver, se viene un diamante Bueno, podemos conseguir diamantes y todo A ver, que me toque ya algo, ¿no? Por favor, ahí está, tenemos una plantita del señor Para ponerla por aquí A ver, si nos tocan girasoles También no estaría nada mal Tenemos otra nuez, perfecto, la ponemos ¿Qué pasó aquí? Me la puso donde no quería Madre mía, me acaban de poner la nuez En donde no quería yo Pero bueno, tenemos ahora esto A ver, este bicho se va a ir muriendo A ver, tenemos que seguir dándole a la palanca siempre Y pues, me gustó más el juego anterior Sinceramente El juego anterior estuvo súper guapo Pero súper, súper guapo Pero bueno No todos pueden ser exitazos A ver, se viene Aquí con la traga perra A ver, ¿qué pasa si me tocan, pues, tres? Tres del mismo Eso me gustaría saberlo A ver, ahí está Tenemos, pues, bastantes plantas gratis A ver, ponemos esto Y esto Ahí está Tenemos ya prácticamente la hilera de las nueces Si no hubiera puesto una nuez mal A ver, vamos a quitarla A ver, ahora que nos tocan Que nos toquen plantas de ataque También me gustaría, ¿no? O diamantitos O soles Porque, bueno, estamos súper pobres, eh Estamos súper, súper pobres con los soles Pero bueno A ver Ahí está Tenemos 125 ¿Por qué tengo menos soles cada vez? No lo sé A ver, voy a poner, pues, esto aquí ¿Por qué tengo menos soles cada vez? ¿Me quitan soles por plantar? A lo mejor y sí, eh A lo mejor y... Eso es el chiste aquí A ver, este zombie se está pasando de listo con mi nuez Me acabo de dar cuenta de eso A ver, denme algo Denme algo Para que este zombie no se pase de listo Por favor, por favor, por favor Bueno, tenemos solecitos Ni tan mal Este zombie yo creo que llega, eh No me va a tocar nada Ahí está Por fin me tocó algo A ver, necesitamos dos nueces Necesitamos más girasoles Llevo 250 soles De 2000 ¿Cómo se quedan? Bueno, 325 Creo que cada vez que le doy a la palanca Me cuesta, ¿no? Creo que sí Ahora vamos a poner esto por aquí Necesitamos nueces, gente Necesitamos nueces Por favor, nueces, nueces Bueno, tenemos esto también Pues este nivel va a ser más complicado De lo que parecía Y por fin tenemos Ahora sí girasoles Ahora sí tenemos girasoles Pues para Para plantar en todos lados A ver, me gustaría tener también Este Yelaguisantes O algo así, ¿no? O repetidoras Porque bueno, ahí tenemos Yelaguisantes Ahora Vamos a poner uno por aquí Otro por acá Y otro pues Por acá Ahí está Perfecto Llevamos 500 soles De 2000, gente O sea, esto todavía va a tardar Un ratote A ver, ponemos esto Planta gratis Me gustarían solecitos Por favor Otra Otro yelaguisantes Y pues creo que así va a ser todo esto Bueno Este juego Este minijuego No parece ser muy divertido Que digamos Pero pues Tampoco está mal ¿Verdad? Ahora vamos a poner esto por aquí Nos dan moneditas Nos dan de todo Y pues déjenme aquí abajo En los comentarios ¿Cuál minijuego les ha gustado más? De todos los que hemos jugado Porque bueno Yo hasta ahorita me quedo con el anterior Que fue súper crack A ver, tenemos ahora otra nuez Perfecto Ahora por fin ya tenemos otra nuez Que eso me hacía falta Desde hace rato Tenemos bastantes Yelaguisantes Ahora sí Pues por todos lados también Y bueno Pues vamos a poder Defendernos de lo que sea Otras más Otros yelaguisantes Es que tenemos mucha suerte Con los yelaguisantes Al parecer Pero me gustaría tener suerte Con los solecitos O con Sí, con los solecitos Ahí está Solecitos Lo que estoy pidiendo Ahora vamos a quitar Pues por aquí Este Vamos a poner otro De esto Ahí está Para que esto fluya Para que tengamos bastantes soles Y pues ya tenemos 875 de 2000 Bueno Pues ni tan mal A ver Voy a dejar que esta planta Se nos pierda A ver Necesitamos plantas más buenas A ver Tenemos 900 Uf 925 Tenemos plantas gratis ¿Qué tengo plantas gratis? No me gusta Sinceramente Voy a dejarla ahí 1025 Por favor Por favor Denme solecitos Tenemos una nuez A ver Quiero que se pierda ya esto A ver Ponte por aquí Y ponemos esta acá Ahí está A ver Necesitamos soles Voy a quitar este Y voy a quitar este Por si nos tocan más girasoles Pues ponerlos ahí ¿No? Ahí está A ver Necesitamos girasoles 1325 de 2000 Esto ya casi casi lo tenemos En la bolsa gente Tampoco se preocupen Aunque creo que esto Si duró bastante Creo que el otro No duró tanto Y fue más entretenido ¿No? Bueno Es lo que hay Vamos a poner esto Por acá Tenemos 1425 No tenemos nada Necesitamos girasoles Por favor Girasoles O virasoles Estaría muy bien Virasoles Estaría perfecto Pero bueno Pues es lo que hay Tampoco es que sea muy difícil Este nivel O sea Estamos aguantando Pues con esto Super fácil A ver Voy a poner esta otra cosa Por aquí Ahí está Tenemos solecitos 1650 1675 1700 Ya casi Ya casi Ahora sí Por favor que me toquen Diamantitos Me gustaría eh Por favor Diamantitos Diamantitos Sería genial A ver Ya lo tenemos En la bolsa 1900 Ya está Ya estaría ¿No? A ver 1900 Tenemos otra nuez Para ponerla por aquí 1925 Pero que pasa Que no sube esto Ah cierto Que cada vez que le doy A la tragaperras Pues me cuesta Bueno pues Ya voy a dejar de darle Y ya ganamos ¿No? 2000 de soles Y pues nos llevamos El trofeito De este minijuego Que bueno No estuvo pues Muy difícil Sinceramente Y pues un trofeo más ¿No? Venga Vamos a jugar Otro minijuego Y ya con eso Terminamos este video Porque no sé Cuánto haya durado Este sí sentí Que duró bastante La tragaperras Pero vamos Al de Besombies No de hecho Tengo más ganas De jugar El de Portal Combat Nada más porque me recuerda A Mortal Combat ¿No? A ver Vamos a ver ¿Qué es esto de Portal Combat? Este ¿Cómo se piratearon El nombre? Pues Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Portal Combat Ah pues sí tenemos portales Y todo eh ¿Y nosotros qué tenemos Que hacer aquí? Uff Pues no lo sé No sé No sé qué tengo que hacer aquí Que alguien me explique Me dieron una peta cereza A ver si pego con esto A ver qué pasa No pasa nada No le estoy pegando Al zombie que tengo delante Bueno vamos a poner Una nuez por aquí Porque parece ser Que la voy a necesitar Voy a poner otra nuez Pues por aquí De hecho esa nuez La puse más La de arriba La pusimos mal Pongo una plantorcha Aquí qué pasa No pasa nada Creo que ya la regué Creo que ya la he regado En este juego En esta vida A ver Pero estos portales ¿Qué tengo que hacer Con los portales? Gente Que alguien me lo explique ¿Por qué no dan instrucciones En estos minijuegos? A ver bueno Voy a poner esto 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 ¿Dónde? ¿Dónde lo ponemos? A ver La repetidora Pues por aquí Porque estoy viendo Que ese portal Me está estorbando Ese portal Me está haciendo Aquí todo el lío Ah ya sé Ese portal seguramente Es para que los zombies Cuando pasen Vuelvan al otro portal Blanquito ¿No? Estoy casi seguro Segurísimo Segurísimo Que pasa eso Bueno pues voy a ponerle Un cactus por aquí A este bicho Tampoco le pega No le pega No le pega Es que soy tonto Soy tontísimo Bueno Los portales Me están tocando la moral Me están molestando mucho Voy a poner una nuez Más adelante Y voy a dejar Que esta nuez Se la coman De hecho la voy a quitar Bueno Ahorita que Voy a utilizar Una de estas cosas Y ya está Nos cargamos esto Ya me han cambiado El portal Perfecto Bueno pues Ni tan mal Voy a quitar esta nuez Voy a poner algo delante Porque estoy viendo Que se nos complica Se nos complica La existencia Otra vez La acabo de regar ¿Verdad? Si A ver Quiero ver que pasa Cuando este zombie Atraviese ese portal Porque según yo Se va a ir al otro portal Estoy casi seguro Segurísimo A ver Se viene De todas maneras Tampoco es que se vea Muy difícil Este juego Pero Me molesta Ah pues si Ya vieron Se fue al otro portal Madre mía Willy Bueno pues Ni tan mal Está super bien Está muy muy bien Porque así pues Esta línea está Prácticamente defendida Más o menos Vamos a poner Pues más de estos Cactus Vamos a poner Otro cactus Por aquí Porque lo valemos Ahí está Y estamos destrozando Más que nada Porque aquí viene Uno de estos tipos De cubos Oigan y este señor ¿De dónde llegó? Portales Trasladándose Bueno Ese señor llegó Enfrente de nosotros ¿Cómo? No lo sé Ah es que también Pueden aparecer por ahí Ya me estoy dando cuenta Ya me estoy dando cuenta De cómo funciona esto Bueno Uff Pues fue complicado Fue complicado captarle Yo sé que muchos de ustedes Lo sabían desde el principio Decían Makoto es que Funcionan así Pues no Yo no sabía Así que bueno A ver Estos bichos Se están pasando de listos Simplemente hay que poner Las plantas Como siempre Aquí O sea Nuestras líneas defensivas Tienen que ser como siempre Estoy nervioso Eso sí Se nota Porque no quiero perder Pero Bueno No creo que perdamos O sí A ver Se viene De hecho Si este bicho Se cuela por aquí Va a aparecer aquí Enfrente de mi cactus ¿Verdad? Bueno Si llega a pasar eso Le pongo una petaceres En toda la cara En toda la carota A ver Voy a quitar esta plantorcha Que no nos está sirviendo De nada ahí Y pues Me gustaría que me dieran Más plantorchas Sinceramente A ver Por favor A ver Se nos acaba de quitar Aquí el portal Eso no me gustó No me gustó nada Que me hayan quitado El portal Me lo hayan puesto En otro sitio Pues más feo Mucho más feo A ver Se viene esto por aquí Se viene yo creo Una petacereza Ahí está Pumba A ver Nos hace falta Pues Nos hacen falta Nueces Gente Nos hacen falta Unas cuantas nueces Pero estoy viendo Que no me dan Y bueno Este bicho Aguanta bastante Bueno Tampoco tanto Aguanta lo justo Y necesario Para que Llegue casi casi Hasta la nuez Pero se muere Ahí llegando la nuez Ahí está Tenemos pues Por aquí Cactus Necesito otro cactus Aquí gente Ahí está Porque si no Este bicho va a llegar Y nadie quiere eso ¿Verdad? A ver Ahí está Bueno El bicho está intratable Nos está destrozando la vida A ver Muéranse Por favor Le ponemos esto por aquí Por aquí nos hace falta También este Un cactus Cortales Trasladanos A ver Un cactus Por aquí No No puede ser Justamente Pongo el cactus Y me aparece un bicho Esto es trampa Esto es trampa Madre mía Willy Bueno Este ¿Qué quieren que haga? Me ponen un portal Justamente en la cara Bueno Pues aquí tenemos que ponerles Este Petas cerezas A los que salgan por aquí Y ya está Petas cerezas Y ganamos A ver Bueno Creo que ya tenemos Hecho esto A menos de que me la vuelvan a liar De todas maneras Tenemos podadoras Así que no se preocupen Tenemos podadoras Ahí listas Por si llega a haber cualquier cosa Pero esperemos que no Que no llegue cualquier cosa Así que bueno Ponemos esto por aquí Yo creo que los voy a hacer explotar Fíjense Soy así de salvaje Perfecto Nos harían falta pues ¿Qué quieren que les diga? Plantorchas Estarían muy bien Pero bueno Voy a poner ya Todo lo que tengo Porque bueno Muchos de ustedes Me deben estar diciendo Pero pon las demás plantas Makoto Bueno pues ya está Ponemos esto por aquí Ponemos esto por acá Esto por acá Esto por acá Y listo A ver Tenemos por aquí Un espacio para poner la plantorcha Aunque tenemos dos cactus En esta hilera No sé por qué No me lo puedo creer Este bicho se va a pasar de listo Se quería pasar de listo Que asqueroso Me llegó justamente donde Les había dicho Que estábamos débiles Bueno Ahora no tengo petas cerezas Y creo que nos queda Una oleada Una oleada final La super oleada Le llamaban A ver pues Necesitamos algo Algo que nos ayude Necesitamos las petas cerezas Petas cerezas Y yo sería muy feliz No yo creo que ya la hicimos Ya la hicimos gente Ya solamente falta Que explotemos esto aquí Y a su casa Cracks Bueno Estuvo sorprendente Este del Portal Combat Bueno no estuvo nada mal Me gustó Estuvo divertido Me gustó más que el anterior Que jugamos Pero el que más me gustó Fue el anterior A ese Así que bueno Nos llevamos por aquí Este trofeo Que como se llamaba Por cierto Se llama Formen Ar Formen Ar De hecho lo voy a poner En el título Porque estuvo súper divertido Y pues tenemos por aquí Este trofeo Este diamantitos Y llevamos 6 trofeos De 16 Así que bueno Espero que les haya gustado Un montón Este video Tanto como a mí Y pues ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Eso me alegraría la vida Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau